Hola a todos bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de adolescentes en apuros vamos a continuar donde lo dejamos pero antes recuerda darle al botón de suscribirse si aún no formas parte de la familia y si te gusta el vídeo deja tu like ahora sí vamos a continuar estamos mirada qué feliz está ella claro que sí estábamos aquí en el evento de conocer a una celebridad con nuestras amigas vale bueno nuestra amiga es genesis realmente tris y candy están pues más o menos a ver hoy se estrenó una película van he hecho en una peli así que luego a la tarde noche vale cuando acabamos aquí nos vamos a ir con las chicas a casa a ver si madre mía pídale un autógrafo a ver si te lo da bueno supongo que si no porque cuando hay que conocer a la estrella pues ella te deja venga y pídale un autofoto también a ver a ver señor se me ha puesto usted en el medio y me molesta vale o sea madre mía el interior de alguien ay mírala que mona ay y por favor me encanta qué carita de o por dios no me lo puedo creer no me creo que tengo aquí a una celebridad es mi famosa favorita ay muchas gracias muchas gracias te lo agradezco muchísimo te haces una foto conmigo por favor te haces una foto conmigo que te quiero ay oye estos dos yo siempre he tenido la teoría de que estos dos tienen un algo no lo sé wolfgang munch y luna villarreal yo creo que algo que por ahí no lo sé me da la sensación eh te haces una foto si venga eh te haces una foto si venga donde están las chicas por cierto a ver nos falta candy donde esta candy donde esta candy candy, 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 candy donde esta la arriba a lo mejor ay mira ya no esta ah no mira candy esta aquí ya no esta juan recordáis que vino juan de portero pues ya no esta se ve que ha terminado su turno o algo no se bueno el que se vaya con la niña que para eso se la dejamos y bueno yo creo que ya hemos conocido a la celebridad ya nos podemos ir yo creo que nos vamos a ir todas a casa no se si candy querrá venir venga vamos para casa y venga chicas vamos a casa y venga chicas vamos a casa o bueno se podrían ir a comer a algún lado bueno no que tenemos bueno ya estamos aquí por casa y vamos bueno melanie va a preparar algo de comer vale que hemos llamado a las chicas le hemos dicho están llegando candy pero candy madre mía que va a ser un mamá ay vamos a tener un amiguito de juegos para para dayan bueno eh oye britán y tu no estabas ahí para que te conocieran vale ala 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 es que las embarazadas en los sin 4 tienen el superpoder de atravesar lo que les de la gana vale pues venga eh chicas sentados a ver la tele o lo que os apetezca no me fastidies en serio en serio no 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 está embarazada de j huntington o sea madre mía ay yo no digo nada pero oye tú no estás embarazada también o sea que ahora vamos a ser todas mamás no no ella de momento no vale de momento ella no está embarazada madre mía pues esto va a ser el club de las mamás solteras porque vamos porque vamos a este paso oye tú no estarás viendo aquí la están viendo la peli sin mí bueno vamos a comer y después de comer pues ya nos ponemos con la peli digamos que están viendo pues el anuncio o algo así y a ver vamos a servir en grupo no seas no seas no seas avariciosa No me gusta nada que hagan eso O sea Llama a la gente que tienes ahí para comer Mira, te guardas eso A ver, chicas Candy y... Ay, ¿tú cómo te llamas? Tracy Candy, Tracy, pues si queréis Aquí tenéis para comer, eh Si no os apetece Y si no, pues nada Venga, habla con Genesis Vamos a preguntarla Por su hermana Preguntar por A ver, aquí es más fácil Por Tracy Oye, ¿qué pasa con tu hermana? O sea, no le va a decir Oye, que está embarazada No, le va a decir Oye, tu hermana está un poco Está como un poco rara, ¿no? Con las dietas que lleva, tal Porque Tracy es muy... Ella quiere ser modelo ¿Quieres ver la televisión? Pues vente, ¿eh? Claro, vente, papá Vente a casa Claro que sí Y claro, pues Genesis le va a decir Pues mira, es que resulta Que está embarazada Todavía nuestros padres no lo saben Y está un poco asustada La única que lo sabe De momento soy yo Y claro, está asustada Porque no sabe qué hacer No sabe si tenerlo Si no tenerlo Y que cuando está en casa Pues intenta ponerse Pues cosas más Para que no se le noten, ¿no? O sea, ropa más ancha Y cosas así A ver, ¿viene papá o no? Aquí está Madre mía Aquí viene nuestro elegantísimo papá A ver Mira, le podríamos dar las llaves Por supuesto Invítale a entrar A ver, obviamente No le voy a meter en este grupo Pero Pues claro que sí Si es que somos súper amigas Y hola, papá ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin verte? La verdad es que hacía un montón Que no salía Venga, dale un abrazo Y claro Phil El padre Va a decir Oye, ¿dónde está la niña? Que no está aquí Y dice No, es que está con su padre Que bueno Pues que de repente ha aparecido Después de tanto tiempo Ha aparecido Y parece que Parece que sí Que se quiere hacer cargo Y me ha dicho Si se la dejo unos días Así que Es lo que he hecho Se la voy a dejar Hasta el martes Hasta el miércoles O sea, hasta el centro de Nada Hasta poquito Mira, está ahí Cantando O intentándolo Y bueno Dejen si nos ha dejado Ahí un ratito Dice Yo voy a contar Así para no enterarme Y claro Eh Melanie le va a decir La verdad es que me siento Un poquito Triste Comparte el entusiasmo Venga Dice Estoy un poquito triste De no tener a la niña Me siento un poco sola Aquí en casa Pero bueno Son cosas pues que Que tocan así ¿No? Dice De momento pues Su padre y yo Pues estamos bien Nos llevamos bien No hay de momento Nada Nada más que una amistad Porque no hay más Vale Bueno, amistad Tampoco mucha Pero se llevan ¿Vale? O sea, se llevan bien Bueno, yo creo Que ha llegado yo Al momento Madre mía Cuando ya estás enorme O sea, ¿de cuánto estás? Ja ¿De cuánto y de cuántos? A ver Embarazados ¿Cómo irán la ecografía? Una niña En el segundo trimestre Y es de que Gavin Richards O sea, no sé ni quién es Pero vale A ver Vamos a ver la película Hombre Vamos a ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el canal romántico? Espera Que a lo mejor Es el canal Que tienen puesto Aquí está Canal de romance Venga Chicas Si no queréis Pues Bueno Como ha llegado El padre Vale Como ha llegado El padre de Melanie Pues obviamente No puede hablar Pues con Con Genesis De esto Porque Tracy no quiere decirle A nadie Lo del embarazo Y todo eso Todo esto Mira, viene nuestro padre O sea, aquí viene todo el mundo Y nos limpia la casa O sea, muchas gracias Pero no tenéis por qué Mira, he dicho a tu padre Toma Te doy las llaves Y puedes venir cuando te apetezca ¿Vale? Como si quieres venir todos los días A limpiarme la casa Y toma papá Te doy la llave Y puedes venir Cuando te apetezca ¿Vale? Llama primero Por si no estoy Para que no te des el paseo Pero bueno, si quieres venir Sin estar yo Pues vienes Y me esperas O yo qué sé Qué bonillito Ya, pues muchas gracias Hija Puedes venir cuando quieras papá A verme a mí A ver a la niña Y te puede decir Que me meo Y papá Puedes salir del baño Que me hago pipí Por favor Bueno Mira, Candy que está embarazadísima Que ya sé que lo muestra Ahí con orgullo y satisfacción Eh Vamos a preguntarle a hombre Que tenemos aquí este grupo Y yo quiero pues que se lleven Y que Pues eso Que se lleven bien Y decirle Oye, pues mira Vamos a darle así Consejillos Tal Vamos a conocer mejor Bueno La gente parece que Enseñarse va a ver Tres y corazón Si caminas así Se va a enterar todo el mundo Que estás embarazada Vale La única que se quedaba Es el Génesis Vale Que le Eh Lo ha dicho Melania Y voy a Perdón Me ha dicho Oye Espérate que voy a recoger Aquí un poquito Y Que quiero hablar contigo Vale Entonces Van a hablar Pues de lo de la hermana Vale A ver Pregúntala Ay Pero no te vayas mujer No te vayas A ver Le vas a decir A ver Que es lo que pasa Con tu hermana O sea Que pasa Porque claro Que si Que vale Que está embarazada Y tal Y esta Pues le dice Pues mira Tiene mucho miedo Vale Porque nuestros padres Son muy Son muy Muy rectos En ese aspecto Siempre nos dan Una Siempre nos han dado Una educación Muy Muy seria Muy centrada En Tienes que hacer las cosas A tu tiempo Si eres adolescente Eres adolescente Eh No hagas locuras Ten mucho cuidado No tengas hijos Hasta que no te independices Hasta que no te cases Hasta que tal O sea Super rectos Y super cuadriculados Vale Entonces claro Tresi Dice en parte No le No le No le llama la atención El hecho de decir Pues mira Perder el bebé O sea Perderlo Darlo en adopción O No sé Darlo en adopción O Abortar O cualquier cosa O sea Ella no lo ve Pero tiene miedo De que De quedarse en la calle O de que sus padres Se enfaden demasiado Entonces Melanie Está aquí Recapacitando un poco Vale Mira Sentaos aquí Sentad y charlar aquí Hombre Claro que sí Vale Ahí A tomar un poco El fresquito De la De la tarde Vale Melanie Le va a decir Pues mira Quedamos un día Vale Dice Habla con tu hermana Quedamos un día Hablo con ella O sea Hablamos todas Y bueno Que Que si pasa alguna cosa Pues que yo la ayudo Yo he estado en su situación Yo me quedé sin un sitio donde ir Mi padre me dio esta casa Que estaba hecha Un desastre Que Bueno De momento No es que esté Muy bien Pero bueno Algo tiene Pero bueno Poco a poco Pues la voy reformando Voy consiguiendo mi dinero Y voy haciendo mis cosillas Vale Entonces si ella necesita ayuda Pues que se venga conmigo Que no No pasa absolutamente nada Y claro Genesis pues está muy contenta De escuchar eso Y decir Jolín Pues muchísimas gracias Gracias por ofrecerlo Ya que a mi hermana Casi no la conoces O sea Ellas si se llevan bien Pero a Tracy casi 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 que no La ha visto dos o tres veces No la ha visto más Pero bueno Dice No pasa nada Yo la ayudo en lo que haga falta Yo ahora en otoño Iba a decir en octubre Pero bueno Más o menos Dice ¿Qué te pasa? No, 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 no Olvidemos eso Dice Y ahora en otoño Pues voy a empezar unas clases Voy a tener clases de lunes a sábado Así que Ella se puede venir conmigo Podemos hacernos cargo de los bebés No pasa absolutamente nada Y bueno Mira aquí Hoy Esta chica Reparte llaves O sea Reparte felicidad Reparte llaves Todo ya Y que seas muy bienvenida a mi casa Por supuesto Cuando quieras Vale Entonces Pues le dice Sí, venga Vamos a quedar Quedamos mañana ¿Vale? Entonces El martes Dice Quedamos para desayunar Y nos vamos a tu casa ¿Vale? Vamos a tu casa Y que se lo digas a tus padres ¿Vale? Yo no sé si los padres trabajan fuera de casa No me acuerdo A ver Vale Estos son Vale La madre La madre está en casa Y el padre No sabemos en que trabaja Así que No pasa absolutamente nada Pues mira Quedamos para desayunar ¿Vale? Sin ningún problema Y bueno Pues A ver Estoy por quitar a Candy Pobre Candy Bueno mira Es que No me voy a dejar No me voy a dejar Dín Bueno Pues entonces Han quedado en eso Ya Genesis se va Se va ahí Bueno Con su ropa deportiva Yo creía que iba a hacer ejercicio Pero parece que no Y bueno Melanie Está agotada No vas a comer Ni nada Pues nada Se va a dormir Uy que hago Que hago No 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 Venga a dormir Y por la mañana Nos vamos con las tres chicas Que se van a desayunar Y a ver Que es lo que sucede Bueno Ahora estamos aquí Con Tracy Y con Genesis Vale Aquí un poquito A ver que es lo que pasa Y bueno Tracy obviamente Está muy triste Está preocupada No sabe Que tiene que hacer O sea Solo piensa en Estoy embarazada La he liado La he liado mucho No sé qué hacer Entonces Genesis Le está contando Todo lo que ha hablado Con Con Melanie Le está diciendo Oye mira Mañana por la mañana Nos vamos A desayunar Con Melanie Le ha notado Lo que te pasa Porque Te ha notado extraña Te ha notado mal Y ella Ha pasado por exactamente Lo mismo Entonces No te preocupes Que te va a ayudar Y va a venir Después de desayunar Va a venir a casa Para que tú Para ayudarte A juntarse La papá y la mamá Y claro La pobre Pues está ahí Intentando Intentando sentirse Un poco mejor Porque la pobrecita Está muy triste Está muy preocupada Está asustada Porque dice Mis padres Madre mía Me van a matar Mis padres Me van a matar Vale O sea Ella solo piensa Mis padres Me van a matar Pero Por otro lado También dice Oye Esta Jota O sea No puede que sean novios Ni nada Pero sí que Están Muy enamorados Parece ser A ver Dile a Jota que venga Porque claro Jota tampoco sabe nada Del embarazo ¿Tú quién eres? Rieko sacamos Anda vete Vete Fuera Just go away Leia Jota ¿Puedes venir un momento a casa? Jolín que rápido Esos que son vecinos Vecinos Vale Ella de momento No le va a decir nada A Jota No le va a decir Que está embarazada ¿Vale? Va a esperar A decírselo a sus padres Es más Se lo va a decir A sus padres Y a Jota A la vez Se lo va a decir A todos La única que lo sabe Es Génesis Y bueno Obviamente Lo sabe Melani Porque no lo ha contado Génesis Pero no por otra cosa Mira A ser novios Y a ver Cómo se toma Jota La noticia Por la mañana Así que Vamos a esperar A la hora del desayuno Mira Ahora ya sí Son pareja Estupendo Así que A ver A ver Qué sucede Con estos dos Bueno Tres ya se han despertado Hoy con el estómago revuelto Parece Fonética El Génesis Ya que te has duchado Hija Limpia esto Vale El Génesis va a cubrir Un poco a su hermana Son las 5 de la mañana Han quedado Dentro de nada O sea Han quedado sobre las 6 Más o menos Ay por favor Cómo usas eso Después de estar tan Bueno Se van a preparar Y se van a ir directamente Vale Los padres ya saben Dijeron Oye Que vamos a ir a desayunar Con nuestra amiga Y ya está Vale Sin problema Bueno Pues ya estamos por aquí A ver Nos falta Melanie Melanie Aquí está Aquí está Melanie Vale Perfecto Ay mira Tenemos un pozo De los deseos Qué bien A ver Vamos a coger una mesa Mira yo creo que Esta Vale Esta o fuera A ver Estamos en Plinleton Bay Vale Les han venido A una cafetería Súper mona Por cierto Uy mira Podemos venirnos Aquí también Vale Les han venido A una Pues así Que está lejos Porque no quieren Encontrarse Con Con nadie Conocido Tal Así que Dice mira Vamos a venir aquí Vale Jota Le está mandando Un mensaje Para ir a la ópera Por supuesto Yo quiero ir a la ópera Claro que sí Venga Nos sentamos Aquí perfecto Venga pues Ahora Siéntate Y vamos a pedir Muchas gracias Venga A ver Que os apetece Chicas Pues mira Mira Un té de abejas Para Tracy Vale Y para las otras dos Pues venga Un café Un cafelito Vale Cafecito Para las dos Y luego Así para comer Pues a ver Hombre Una hamburguesa Como que no A ver Mira Uy Pastel Pastel de melinga De limón Esto Por supuesto Mira Para Tracy Bien rico Pastel de zanahoria Para Genesis Y de frutas exóticas Y de frutas exóticas Para melani Venga Así Un poquito de todo Un variado Bueno Bueno Ya que estamos Le vamos a compartir La noticia Le vamos a decir Pues mira Pasa esto Estoy embarazada Ya mi hermana te dijo Que tienes un ojo Hija mía Le va a decir Tienes un ojo Que no sé Cómo Te diste cuenta Tan rápido Si no se me notas Y tal Pero bueno Supongo que son cosas Que Que se saben Y punto Que te das cuenta En las formas de actuar O algo así Bueno Que le noto rara Tampoco La noto extraña No la noto embarazada Simplemente la noto extraña Y bueno Pues le va a decir Que eso Que Que efectivamente Que está embarazada Hasta hace poquito tiempo Que se ha enterado También hace poco Y bueno Pues que está nerviosa Que no lo sabe Todavía su pareja Le va a decir Sí Pues mira Mi pareja es Jota Estamos bien Llevamos un tiempo juntos Pero no No sé ¿Vale? O sea Le va a decir Sí Mira yo estoy con Jota Pero Tampoco se lo he dicho Así que Si vamos a ir ahora a casa Pues se lo diré Tendré a mis padres Como a él Y bueno Las únicas que lo sabéis Seis vosotras Obviamente Y por eso He querido venir aquí Porque está lejos de todo Y así Pues no Y así Pues evito Que más Las lenguas Se enteren Que se lo cuenten Y esas cosas ¿Vale? Y claro Melani dice A ver Me estás hablando De un tal J Pero yo Pues como que No tengo ni idea ¿No? O sea Va a decir Yo no le conozco Dice No Si yo Yo no le conozco O sea Dice Bueno Pues luego Si se lo conocerás Que le he dicho Que vaya a casa Sobre las 12 ¿Vale? Así que A ver si Desayunamos Prontito Y sobre las 12 Así Intentamos solucionar Todo Porque vamos Eh Esta la pobre Está bastante A ver Está nerviosa ¿Vale? La pobrecita Está en plan De Me apetece Pero estoy nerviosa Pero no sé qué hacer Pero sí Pero no ¿Vale? Está como Un Ah Está indecisa Es normal O sea Está muy indecisa Y bueno A ver Me traen la comida ¿Pris? Mi comida Mi desayuno Que son 3 cafés Y 3 pastelitos O sea Pero es para tanto Muchas gracias Uy Que rico Ay mirar Ay que pena Que no salen los globitos Ahí de la emoción Pero Bueno Pues ya están aquí En la casa Eh Tracy Está llamando A Jota Que viene para acá Y bueno Vale El padre Está trabajando No pasa nada Pero a ver ¿A ti qué te pasa? Vale Pues venga Eh Quiero que os sentéis todos Vale Eh A ver Voy a poner aquí Vale Tú no Ah Leches Vale Ya los he puesto En el grupo Así que venga Vamos a sentarnos todos Madre mía Esto Madre mía Venga Sentaros todos Que tenemos que hablar ¿Vale? Eh Mamá 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 Aquí está Pero mamá Hija Viste No está todo el santo de en toalla Vale Listo Vale Pues Que os sentéis Madre mía Vale Vale Pues vas a decir Vale Eh Melanie va a decir A ver Eh Tracy tiene que Que deciros una cosa Eh Así que Eh Ser positivos ¿Vale? Todo positivo Y bueno Son cosas que pasan ¿Vale? Pues Allá va Ah vale No No se lo ha dicho todavía Que bueno Pues Eh Mamá Jota Pues que Que estoy En plan Pero bueno ¿Cómo? ¿Qué? Ya Vale O sea Su madre Se la ha tomado un poco Que no sabe Cómo tomárselo Y bueno Pues Eh Jota Se ha quedado También un poco En plan Eh No lo entiendo O sea No lo entiendo Tenemos cuidado Y tal Pero Bueno Son cosas que pasan ¿Vale? Pero Jota dice Bueno Pues no pasa nada Yo tengo un trabajo ¿Vale? Porque él tiene trabajo Si mal no recuerdo Cosa que no sabemos que ver Se vuelve ¡Ay! Mirad Vale Dice No pasa nada Yo tengo un trabajo Creo que era deportista Pues no Vale No es deportista No Más bien Todo lo contrario Todo lo contrario Es informático Dice Yo tengo un trabajo Así que Eh Vente a vivir conmigo ¿Vale? Jota le va a decir Mira Vente a vivir conmigo Yo tengo un buen trabajo Así que Eh Nos vamos juntos Y listo ¿Vale? Cuidamos a ese bebé Los dos juntos Y le damos a la familia Que tiene que tener Bueno Pues Jota le pide matrimonio Por favor Sí Claro Ella obviamente Tiene que decir Bueno No tiene que decirlo Obviamente Pero dice que sí Y Y bueno Eh ¿Qué te pasa? Bueno Ellos ya Organizarán Su boda Ya no es lo que tengan que hacer Vete a trabajar Hijo mío Vete a trabajar Así que nada Esto se ha llegado Muy emocionante ¿Vale? Pues Tracy Se casará Se irá a vivir con Jota No sé dónde se irán a vivir Pero bueno Eso ya es cosa De otro episodio Lo veremos En el que viene ya A ver qué es lo que pasa Con estos torturitos Que tengo ya Muchas ganas de saber Qué es de estos dos Y de ver el bebé Y todo Pero bueno Parece que se lo han tomado Bastante bien El padre aún No lo sabe Pero bueno Ahí está la cosa Así que vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Un montón Si es así Acordaros de dejarme Un super like Y nos vemos en el próximo vídeo Chao